Continuamos con la rueda de prensa pospartido de Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, yo creo que nos faltó en el inicio salir un poquito mejor, sobre todo en el aspecto defensivo, donde no estuvimos ahora bien en acciones tácticas, en acciones uno contra uno, ellos nos anotaron con facilidad, pero supimos cambiar la dinámica del encuentro, yo creo que un segundo cuarto excepcional, muy buen trabajo defensivo. A partir de ahí yo creo que el trabajo defensivo en líneas generales ha sido muy bueno, todo el partido de lucha, de pelea, de lucha de rebote, contra jugadores que son francamente buenos en el uno contra uno, y conforme iba pasando el partido, yo también creo que el cansancio nos ha hecho un poco de mella, porque luego al final cuando no puedes entrenar durante toda la semana, como nos ha pasado con determinados jugadores, competir el domingo no es fácil, sobre todo cuando tienes enfrente a un rival como el Barça. El tercer cuarto que vuelvo a mostrar un 13-26 para ellos, yo creo que aquí claramente el Barcelona empieza a cambiar en todos los bloqueos directos y todas las ventajas del balón interior las cerraban con dos y hasta tres contra uno, y eso nos dio muchas acciones de tiro exterior que por desgracia no metimos, yo creo que eso fue clave. Y el no meter, pues luego te pasa factura también en acciones de contraataque, porque si anotas no les dejas correr, sin embargo, de esas acciones yo creo que muy cómodas, pues no metimos, no fuimos capaces de anotar esos tiros abiertos que nos da la defensa del Barça, y bueno, a partir de ahí la diferencia se amplió y fue difícil volver, pero si exceptuamos el inicio del partido yo creo que el trabajo defensivo en general de aquellos que estaban en perfectas condiciones ha sido bastante bueno. Nos ha faltado un poquito más de acierto en el tiro exterior, claramente, el 5-24 es un claro ejemplo, e incluso en acciones ahora al final de tiros de dos muy cómodos que hemos fallado. Desde el punto de vista del esfuerzo, yo creo que el equipo ha estado muy bien, nos ha faltado más acierto. Pregunta. Se perdió, no se puede estar contento, pero en general estás contento con cómo nos mostramos jugadores en la pista. Sí, estoy contento con el esfuerzo que han querido hacer, y que además es contra el rival que tanto exige como el FC Barcelona, pero lo que me gustaría es tener a más jugadores preparados y sanos, porque realmente al final parte de la baja de Álex, tanto Bellauskas como Bradenhoff juegan totalmente mermados, entonces la rotación se hace cortísima, y es sobre todo un partido que exige tanto físicamente, pero sí que estoy contento con el esfuerzo en general del equipo. La tienda de largo que te avisabas en la previa, que te preocupaba, ¿lo ves como algo mímico, algo circunstancial, algo táctico? El acierto, bueno, pues no sé si es táctico, tendré que volver a ver, pero creo que hay muchos tiros cómodos, tiros de uno contra cero en jugadores que son mejores tiradores de lo que hemos tirado hoy, sin ningún tipo de duda. Había acciones muy cómodas que, bueno, hay algunas que están bien defendidas, pero yo creo que hay muchas que son tiros francos. Pues lo que hay que hacer con este tipo de situaciones es seguir animando a aquel que se encuentre la oportunidad de tirar, que tire, porque al final el factor confianza es muy importante, y si siente que tiene la confianza del compañero, de los entrenadores, etcétera, etcétera, o de los compañeros del entrenador, pues acabarán entrando, porque yo creo que somos mucho mejores tiradores de lo que hemos demostrado hoy. Gracias. Gracias.